Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida y te invito a que debajo te suscribas al canal Y activen las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si recién te vas subiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece Amigos, comenzó diciembre, eso significa que comenzó la Navidad Y seguramente muchos de ustedes han estado buscando qué grabar para su TikTok Así que hoy te traigo varios trenes de Navidad para que practiques y hagas con tus amigos en TikTok Están de verdad muy fáciles, así que espero que te animes y te diviertas haciéndolos Y recuerda que si con este tutorial te ayudé a grabar tu TikTok, etiquétame, así yo te puedo poner en mi próximo video Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Bueno, comencemos La primera es bastante fácil y de verdad que la han hecho muchísimas personas Es como el tren de Navidad de este año, así que sí o sí lo tienes que hacer, te lo tienes que aprender Se llama Here Comes Santa Claus E igual que voy a estar dejando todos los audios en mi segunda cuenta de TikTok Ahí voy a estar subiendo todos los bailes de este video, así que puedes ir a esa cuenta Y pues ahí ya tienes todos los audios para que puedas hacer tus videos Vas a empezar desde fuera de la cámara y vas a ir entrando mientras que haces con tu codo hacia arriba 1, 2, una vez más paso 3, 4, haces 1 más, 5 y aquí saltas a esta posición con las manos aquí, piernas abiertas Y vas a hacer 7, 8 Mueve las caderas así Suéltalas Para que esto se vea cool tienes que de verdad soltar mucho las caderas y dejar que se amoleen bastante y vibren así mucho Y siente como si te estuvieran jalando con un hilito de aquí y acá Uno, otro, uno, otro, uno, otro Y eso lo vuelves muy rápido Ahora vas a saltar a esta posición y vas a sacar tu cadera hacia afuera Y vas a poner tus manitas acá Si estás en pareja se supone que esta coreo está mejor si la haces en pareja Si estás en pareja vas a hacer la primera persona hace esto Y la segunda persona que digamos que está acá Si eres niño normalmente están haciendo todos esto Pero bueno, como quieras tú Y luego vas a dar un paso con derecha La mano entra y llega hasta el hombro Pum y pum Acá también lo puedes combinar si estás haciéndolo con una segunda persona Capaz y se ve más cool Que la segunda persona empiece hacia la izquierda Y a la derecha Entonces se ven como encontradas Eso ya es creatividad que le pones tú a tu video Ahora vas a hacer un bottle change Que significa cambiar el pie Entonces vas a hacer un pasito como un saltito pequeño Y vas a hacer izquierda Derecha Y hacia adelante vas a hacer con el puño Uno, dos Vuelves al centro Y palma Ahora vas a abrir las dos piernas Y vas a bajar hasta el piso Ahora vas a saltar Y vas a hacer una pose Y luego vas a hacer otra pose Y ahora sigue el pasito del conejito Vas a poner tus manos como en esta posición Te vas a poner de perfil Y vas a hacer con cadera hacia afuera Como una onda hacia arriba Practicalo Con un pie y la otra Dando como un pasito Un pasito Y cuando estés listo Lo haces saltando Entonces salta Y trata de sacar La cadera hacia afuera Y la primera persona Va a hacer con el pecho Hacia arriba Y a la derecha uno Al otro lado Y ahora va a ir hacia abajo Y vuelve hacia arriba Entonces uno Uno Y círculo Y la segunda persona Si es que lo estaba haciendo de dos Va a hacer como si estuviera jalando Como una cuerda Entonces Hacia a mi La dejas Y vas a hacer como Si le jalaras Y hicieras toda la onda Pum 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 Entonces si lo haces de a dos Se ve súper cool Porque pareciera como si La segunda persona tuviera Literal una cuerda Y te estuviera manejando Entonces Se ve como Y listo Esa es toda la coreo Vamos a hacerla desde el principio Cinco Seis Siete Covert Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos La otra persona Tres Salto Cinco Seis Siete Ocho Ocho Y Un Dos Tres Y listo Vamos con el segundo trend Este comenzó el año pasado El 2019 Cuando todo era más bonito Y como es un tres de navidad Pues este año volvió Vamos a comenzar bailando libres Cuando la canción dice All I want for Christmas Is Vamos a comenzar con un wow Luego vamos a hacer una palma Ahora vamos a tener las manos acá Y vamos a hacer a la diagonal A la otra diagonal Y atrás Vamos a hacer con la mano derecha Por encima de la izquierda Como limpiando vidrio Ahora vas a hacer como otro wow Pero lo vas a aguantar muchísimo Entonces vas a ir hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Pero lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas En cámara muy lenta Y luego en lugar de hacer el wow Vas a hacer una mano Otra mano Como hace un ocho Pum Pum Y luego vas a hacer Encuentra Encuentra Y ahora Hacia atrás Un girito de manos Y hacia atrás Otro girito de manos Ok Al tiempo de la música Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho All I want for Christmas Is Wow Clap Un Dos Atrás Aguántalo Aguántalo más Y Uno Otro Encuentra Encuentra Atrás Atrás El tercer tren Es muy 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 fácil Lo que pasa es que siento que muchísimas personas no lo hacen como debería ser Eso se supone que es como muchos pasos con los pies muy desordenados y muy 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 Locos pero tienen como un orden en realidad lo que pasa es que haces con tu pierna derecha atrás Luego con la izquierda atrás y vuelves con la derecha adelante Pum Y luego al revés Atrás con la izquierda Atrás con derecha Adelante Eso más rápido Eso más rápido Atrás 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 Adelante Atrás 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 Y esto es lo que se vuelve muy 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 rápido Voy a tratar de dejar mi cuerpo en el centro y mis pies se van a mover de lado a lado lo más loco que puedas Llegas al centro y haces un talón y unos dedos hacia afuera vuelves hacia el otro lado talón con derecha dedos izquierda vuelve y una más a un lado y al otro Ahora vas al centro y haces como un fuelleo con las rodillas hacia arriba una pequeña onda y levantas el puño Ahora el puño que tienes arriba haces uno, junta, uno, junta y hacia adelante el body change que ya vimos K, K It's beginning to look a lot like Christmas Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho Y Pam, parara, pa, pa, parara, pa, pa Un, y, y Uno, dos, uno, dos Christmas El siguiente es de verdad muy fácil Está muy nuevecito Esta semana lo vi mucho de mi For Your Page Así que apréndelo porque es el siguiente que se viene Vas a poner las manitos como si estuvieras golpeando una campana Y vas a hacer a la derecha golpeas A la izquierda golpeas A la derecha una más Y a la izquierda Ahora vas a hacer este paso Uno Dos Uno Dos Ahora te vas a frotar las manos como si tuvieras muchísimo frío Y hacia adelante el body change que está como súper en tendencia Pam, pam Cinco, seis Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Para terminar Este último trend es por si hoy quizás no tienes tantas ganas de bailar Lo cual no lo entendería Pero bueno Digamos que algún día no tienes tantas ganas de bailar Este trend está muy fácil para que lo hagas Lo único que tienes que buscar es una cobija muy, muy, muy grande Color verde árbol Es gris pero no pasa nada La idea es que te vas a tapar totalmente con esto Como si fueras un fantasmita Y vas a hacer como esta formita Para que se vea como un triángulo Y solamente vas a poner el efecto Y vas a saltar Y así se ve sin el efecto Esto es como detrás del tiktok El efecto es este de la línea azul Si te sale la línea al revés O sea para el otro lado Nada más le tocas la pantalla Y ya se pone de arriba hacia abajo Y bueno lo pones Pones el temporizador Solamente saltas Dejas que se haga como esta formita Y sigue saltando hasta que sepas que ya se haya terminado Y listo Y la parte como medio difícil Está ahorita en edición Pero en realidad es muy fácil Lo único que tienes que hacer es irte aquí a stickers Y vamos a buscar primero la estrella Esta me gustó Y la voy a ubicar en la topa del árbol Luego le voy a dar click Le voy a dar set duración Y cuando va pasando La línea azul Ahí la voy a poner Así como que aparece que la línea azul Va poniendo cada elemento Y luego voy a buscar luces Y a ver estas me gustan Y voy a empezar a ubicarlas En el árbol Cada vez que ubico una Busco que encaje Cuando va pasando la línea azul Y así como que las va descubriendo Cada vez las tienes que hacer más grandes con los dos dedos Y igual Listo Y bueno amigos Eso fue todo por este video Si te gustó Compártelo con todos tus amigos Anímate a bailar Y recuerda etiquetarme en tus TikToks Para que aparezcas en mi próximo video Si todavía no te suscribes al canal Hazlo ya mismo antes de irte Activa las notificaciones Y sígueme en todas mis redes sociales Si vas a mi Instagram Y le das like Y comentas mi última foto Como que vienes de este video Voy a pasar por tu cuenta Y te voy a llenar de likes Comenta ahí abajito Cual de estos trends fue tu favorito Y cual vas a intentar en tu casa con tus amigos Y bueno amigos Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye ¡Adiós! Gracias por ver el video.